Coño, perdona hijo, pero yo te recordaba con más pelo. ¿Tú eres el que vivías en África? Sí, volvió la semana pasada, de... de Wakanda. ¡Coño, Wakanda! Oye, ¿y qué tal se está viviendo ahora la situación allí? ¿Qué situación? Hombre, me refiero a la convivencia entre las distintas razas, como los legendarios Yakundi, por ejemplo. Es que la descolonización de Wakanda se hizo muy mal. Bueno, qué coño, como todas. Y estas cosas a la larga acaban estallando por algún lado. Oye, el vino, ten un poco de educazón, coño. ¡Muelve a la mesa que estamos comiendo! La mujer. Bueno, muchachos, ya hablaremos otro día, ¿eh? Ah, y bienvenidos. Gracias. Hasta luego. Venga.